¿Quién soy yo? Para cambiarte ¿Quién soy yo? Para aguantarte Si te quieres ir Ay, vete de una vez ¿Quién soy yo? Para detenerte ¿Quién soy yo? Para detenerte ¿Qué tú quieres que te diga? Que te adoro todavía Que sin ti no iría ¿Quién te ha dicho tal mentira? 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 Repito Sola nací En Merecumenmen Sola moriré Sola solita Dejarte irme cuesta Pero quiero ser feliz Sola llegué en este mundo Y sola alegría iré Pero contigo y sin ti mi negro Hoy en mi rumba Yo seguiré Sola nací Sola papá Sola moriré Ya tú lo ve Ya tú lo ve Dejarte irme cuesta Pero quiero ser feliz En Merecumenmen Merecumen Sola합니다 Sola 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 Merecumen Música Solo moriré, dejarte irme cuesta, pero quiero ser feliz Música Solo nací, solo moriré, dejarte irme cuesta, pero quiero ser feliz Música Solo nací, solo moriré Música Solo nací, solo moriré Música Música Yo sé que no voy a cambiar la costumbre que hasta ahora te ha aguantado Quiero seguirlo sola, que volver, volver, volver a tu lado Música 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 Música